Hola, hola gente, ¿cómo están? Ay, no ando bien, perro cansado Fíjense que ando bien, bien pinche, suelto del estómago Pero gacho Una perra de diarrea bien fuerte Desde las seis de la mañana Ay no, no sé ni lo digo, ¿qué fue lo que me hizo el año? Pero desde las seis de la mañana Al baño, y ya de ahí ya no pude dormir Con mi madre no venía a trabajar Y he ido bien otras veces al baño Me tomé ya, cuando llegamos Me tomé unas pastillas Y mi remedio de coca con maicena Pero no me he agarrado No me he hecho Bueno, la verdad ni he comido nada Le dije a la patrón Le dije, ay no seas mala, cómprame un suero Y me encargó dos hasta eso Me encargó dos sueros Y ahí me lo he llevado con sueros y agua Y luego hace rato el tío Porque hoy en día regresó el tío Ay no, que creen que hay que me entere No, mejor ni les comento O sea ¿Dónde? ¿Quién te busca? Es que no vamos a vender el sector ya O sea, el niño allá No le digas Ahorita ya se quedó Ahorita ya se quedó el salón Miren, se fijan Si se fijan Ahí está Ahí está Ahí está el restaurante Ese es El restaurante Ahí está trabajando Y usted está solo Pinche de aná ¿Dónde están las chiquillas? ¿Dónde están las chiquillas? ¿Dónde están? Ah, mirenla Ahí está jugando las escondidas Se ve un fejo Ay, perdón Ay no, me siento bien mal La verdad Me siento bien fatal Fatal Hay algo No lo tramito tanto Porque Están las sanciones con todo Te от resumen Cabo Abajo Están las chiquillas Gracias. 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 A las carreras, el relampavo y el suono. Dos caballos de primeras. Bien cobardi, mas toquilar más toquiles. Ahí Santa And grey. Buen trabajo. Gracias. Niechale al tío, échale. Ahí será. Para todo el mundo. Bien caballeros. Ahí está para todo el mundo. Estoy bailando. Ahí está. Hay noseżej. Ahí está, Antonio Aguilar, todas mías Así es, pura Antonio Aguilar Pura Antonio Aguilar A ver, déjame qué hice acá Niña, hijita Saludos también para la venta, muchas gracias a Dios Dios la bendiga y los quiero a mi padre Dios me encanta, muchas gracias a ustedes Mónica, gracias a Cielo Hernández No quedas en las más estaciones No, quédate loca, no Menos ahorita que estamos en la semana mayor Ay, no, no, bien, pero bien suelto el estómago La verdad Pero terriblemente Májita, no, es que así estamos a meter Déjame No me lo pasó, pero sí el de De avisaron, sí lo vi Cuidados, comidos, saludos Hola, hola, coches Oye, que no, ahí ahora Saludito, Ricardo Albrecht de Accessories Jessica Quintero, Angelica Meléndez Joshua Barber Rosa María Rayas, Rosa González Gómez Moni Fuentes, saludos Gracias, Moni Fuentes El único que está más de ver, si ya está ocupado No, 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 no Mira, que esparca Soy en un capa Mónica Lina de Cerón, Blanca Estela Espinosa, Ricardo Albrecht, Fatima López Japsán, Jopnat Mari Salazar Beren, Mercado Buenas, buenas Buenas, gracias a todos Gracias, Beren Bernadito Mendoza A ver, ven, casi dos Mira, anda Pitufina Maricera Rodríguez Maricera Rodríguez Hola, buenas noches Saludos, gracias Saluditos Hola, González Gómez Dice, hola Dice, ¿en dónde estás trabajando? ¿Es una feria o qué es? Pues sí es una feria Pero según una feria Aquí en Cholula Puebla En San Pedro En Cholula Puebla Pero parece una fiesta Como de una colonia Como allá en el lino No, el lino se hace más grande Jajaja Ay, verdad Máñita, la tele está bien arreglada Para irse a un costado Ay, qué bien No, qué padre Mira, mejor la tele de aquí a mí Gloria, abra el saludito Francis Caramillo Saludos, dice Francis Luna Dice, te descansa Es que más he cansado Ahora se me siento bien mal Del estómago Diana Diana Ven Saludos a la gente De Facebook Saluditos Diles, diles cómo te ha ido en tu trabajo Bien ¿Cómo es Ben? ¿Cómo has estado? Dile ¿Qué? ¿Oy bien qué? Cansada Ay, uno ve así Puede más trabajo Ahora hasta hacer Este Bien harto Que sí En Perche, mija Ya me estoy enseñando Ay, como las maneras grandes Dice, ay no, ahora sí Ahora sí, estoy trabajando bien harto Yo le dije, vea Que se comediera Y la vieron las comedia Le dije, no quieres ayudarnos Ayer le dieron 200 pesos A los meseros Para ayudarles a levantar las mesas Dije, no te bases tu dinero Venlo guardando Para cuando vayamos Se compres algo allá En León Una domingo Se abre Y dice Ay, nena Saludos del puerto Jarioso Ay, saludito Yo me voy a ir Hasta Chororó, Puebla Saludito Yo, mi pinche cohetta Nomás me embarcó Ay, vamos Yo voy a ir Y todo Ay, no Me duele Me siento en esto Miren, es el solo que me siento En la taza Disculpe, me siento Que lo voy a platicar Pero me siento Y ya sin hacer presión Ni nada Cabe el chorro Ok, no vio Miren, es que me digo Que la Diana ya tiene noviecillo ¿Qué? Ya tiene noviecillo ¿Me dejas ir a dar una vuelta? Con tu novio Sí ¿Sí? ¿Cuál novio? Tú dices que mi novio Está miento Y luego aquí, ¿qué? Miren, están esas dos mesas No te van a dar nada Los meseros Ahora no te lleves dinero ¿Para qué? En vez de que tú le compres Al novio No, pa' mí Yo no le voy a comprar Él va a pedir ¿Qué no? ¿A qué no va a pedir? Dile, dile Pues, el profesor Pues, el profesor Ay, no Dile Dice Dice Ay, ahorita se ve cansadita Sí Estamos, estamos cansados Y luego Hoy, hoy Hoy ya No sé Nos vamos a quedar aquí Aquí en el puesto Ay, miren Qué bonito ¿Sabe qué se está viendo? Ay, no Es que se ve bien perro Diana Diana Dame una servilleta Por favor Por favor ¿A dónde vas? Si oí que a mi lado No me estás No queda más Que confesar Que ya no Pero no puedo dar Que estoy odiando Sin odiar Ya, muy novia Ay, les digo Que de aquel lado Tú eres sencillo Dice No, aprietes Se sale Así Ya no aprietes Ay, cómo no Pues por eso No se me sale Porque todavía Todavía aprietes Si no Ya se veía Como la coyotis Ah, me ganó Ay, miren Les iba a enseñar Están aventando Cohetes por allá Ay, no Ya no se aventaron Dice Señoras, Diana Saluditos Sómate una pasilla Ya me tomé dos Que me vendió una señora Che, caumixina Y sabe que tantas chingadas traía Y el tío me dio otra Pero no No, aún así no Y miren Ahí está la maicina Miren Para que no le mento La compré Me compré un pinche Sobrecito de carbonato Porque también Estaba como bien acero Ahí está el carbonato ¿Cuánto crees Que me dieron Este pinche Sobrecito El que ya le entran En dos pesos Que tiene bien El que león Te dan en dos pesos Quince pesos No, o sea La verdad Si me siento fatal Me tomé el puñote de carbonato El puñote de carbonato Las dos pastillas La maicena con la coca Ahí está la coca Mirenla Para que no es mentira Ay, no Pero si me siento fatal Saludos Saludos hermana Yumi Ahora Calderón Yumi Olivares Diz Chedora Miren Vente Es campo Miren Se hace Que gente Se ve Cansada Ves Anche Es Maira Yo no Pude Hacer Ayana Tómate una pasilla Me tome Ayana Mendoza Saludos Hola Hola Ahí te confío Con Arianna Ahí Reyes Santiago Miren Hernández Saludos Tres Tres Es para la Reinfex Esa Con 5 Capacitos De Tremicina Es buenísimo Tremicina A Cromicina Siento el reto Chifón Te lo conto Tremicina Ay no Qué horror Qué me da Qué me da El daño Tremicina 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 Hasta allá Donde está aquella A ver si alcanza a distinguir Aquella puerta abierta Aquella Aquella que se me hace el fondo Así es el baño Entonces ya Ya ubique El que me dijo Dieguito Que está en el software Que es más Más para allá Ay me lo tapaste Allá Allá Por donde se ve Aquello de allá Por allá Por allá Hasta los luces del final Allá está el software Donde me dijo Dieguito Que a un lado Está un baño Pues ayer fui aquí Y ayer todavía Andaba bien Pues ya fui al baño Y no Dijo en media hora Porque lo vamos a lavar Ay no me diré Quigindi Pues ahí voy Y luego De ahí nomás Los cinco pesos Se cobran aquí Y allá cobran siete Dije Ay no Ahí vengo de regreso Por dos pesos Para ir a A comprar el Digo a pagar el baño De allá Ahí voy de nuevo Hasta allá Chinga Dice que comiste Ay la verdad Hoy no he comido nada Porque les digo que Ay no ando bien miedo No sé Estuve tomando agua y suero No sé Toma tres Mónica Yarich Saludos y me ayuda Es la feba En la flores Dice Dos pecto Masecables No sé Están chepes Toda la niña Están agarras Ay no Qué horror No les digo Es que los dos Que me siento Hasta como Bien Un mareadillo Me doblas A la cabeza Ya nadie Ya con el novio Muy cabrón Sí Ya Muy cabrón Ya No 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 Dinos, porque tengo que te doy a pena que no me pase a la casa de mi mamá de mi mamá. Ay, dile que no se te importa. Ay, si se toca. De ropa. Y ellas viven hasta allá. Que no se hizo. ¿Eh? Gracias. 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 ¿Qué creen? ¿Qué creen que ahorita aquí mi compañero Beto? ¿Beto? Él es mi compañero Beto. Él es un mesero. Uno de los mejores meseros. Se ha metido un chingo de gente hoy. Me dice que aquí a la vuelta hay un hotelito que cobran baratito. Ojalá haya cuartos. ¿Qué está pasando en el templo? ¿Por qué está pagado? Ay, miren. La resurrección de Jesús. Es cuando ayer falleció, Dios resucita. No, desde el domingo. No. Resucitó el tercer día, según las escrituras. Hoy están velándolo. Eh, ellos lo están velando. Ah, sí, por favor. Hoy lo velan y ya va a llenar. ¿No quieres un cigarro? No fumo. ¿Cómo crees? Entonces hoy es su pasatiempo, Beto. No, tampoco tomo. Uy, no. Pues estamos hablando. Yo tampoco tomo. Pero sí fumo. No. A ver, no, no, no. ¿Qué es el kiloporto? A ver, no, no. calle 6 poniente centro dice hotel cuota mínima 200 pesos ahí dice el lectoro ay a ver pero no voy a hacer esa cuota mínima por tantas horas pues no lo sé porque es 200 pesos si no más entré por al baño va y dice ahí no pues si se hace ahí está bien 200 pesos y ese si no ese no más tengo dos cobijas y el pedo es este que aunque pongamos una en el piso como está bien mojado el piso se va atrás si voy a ver que se lo mojan aquí en el local para lo riegan pues se queda húmedo se va a sentir bien perro frío ay si a ver vamos a preguntar ay ojalá que se haga en servicio del baño hotel hotel jocari hola buenas noches a ver se diga nosotros trabajamos acá en la feria en la feria este podríamos estar ocupando la mejor de ahorita toda la semana pues no tendríamos que si pudiera esperar la mejor por 200 pesos para una persona dos personas dos personas y pues nomás somos yo y mi niña serían 600 gracias no que no mames que vale es que si pues como hayan los hoteles baratos por tres horas jajaja yo como entré al baño no no eso era chingada está más caro que las american chingadas pues ahí es donde ayer fueron donde llegó este chejo quien es este este pareja de su tía de fuerza ya llegó no sé no yo tampoco sé a ti ya llegó no ya llegó para ti pero está ocupando de ayer te quedaste no sé yo creo que si ella se queda ahí entonces pues ya no vamos a poder quedar nosotros ahí con la colchoneta o así es que nomás tengo dos pinches cobijas aunque la ponga doble en el piso de como no si va a ser cabrón yo más que nada por la niña yo preste mi colchoneta te la preste al no te favor te preste mi colchoneta y donde estoy pues ya metía a seis personas a cabrón a seis personas y no hayas mucho estamos grabando una chaca burro una roca ay cabrón ¿dónde estoy? bueno donde estamos ahí probablemente vas a estar aquí del cuarto de este lado ahí te puedes quedar y te pueden prestar yo con una colchoneta si se la es que le digamos o le marco ahorita le digo yo voy a ver otras personas pero son dos no nos sabemos si el otro disponible y a ver si puede ser ay día no el pano vamos otra de ellos ojalá que se pueda voy te hablaste a ver bueno yo aquí voy a quedar vamos a ver qué es la señora qué están haciendo qué están haciendo no 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 Gracias. Ah, dice que bendiciones aquí, bendiciones a los sirios hoy, por eso esta oscura. Sansoman... Mañana... oye, oye, durante el final termina y ya es cuando termina y ya es cuando se acaban de ver que supuestamente no hay que supuestamente no quedarse ay, esta luego que estoy trabajando ay, que bonito no, pues no, me fui de espaldas de chiches y demás mamita, bueno, estos del de chapa he perdido tus amigos Dios, porque si llegué a mi casa lo voy a hacer, lo voy a hacer y no, y te van a dejar hacer los o no, el de ustedes ven en mi casa mamita, yo voy a hacer lo mismo esto está muy bien, mamita, ya me mareaste 200 por 3 horas ¡Qué mala! Lo que voy a hacer es que le voy a morgar al dueño para ver si tiene otro espacio para que pueda quedar. Marca de este. Marca de este. No, tengo yo su número. Me marca. Me debe de este dos subestos por verlo. Véntale, Marco. ¿Cuál es tu selección? Está bien, mirad. Véntale, Marco. Acá está los números. Ah, me dice, como te va. ¿Qué te va a ver? Entras a las doce. Una, dos, tres, doscientos, tres, cuatro, cinco, seis, cuatrocientos, seis, siete, ocho, nueve, seis, siete, ocho, seis, siete, ocho, seis, siete, ocho, seis, siete, ocho, seis. Eso es la noche. Y es lo que sale en la noche. Toda seiscientos. Pero no, seiscientos, pues no. Voy a dejarlo a puro pincho hotel. Y ya he visto esta planta. Ahí está otro hotel para este lado. De ese hotel que está acá, de aquí derechito le sale en ese sería justo esa, ese. Ese está a la vuelta. Porque hay otro por este lado. Por esa calle ahí. Y de esta, aquí, tú estás así, está otro hotel. Pero se ve corrientillo. Más o menos. Ah, pues se ve corriente, entonces sí es barato. Es barato. ¿Por qué se ve bien si no? ¿Cuando te creas? 150 en la herradura toda la noche. Pero te sacan a las seis de la mañana. Aún te digo hacia la vuelta, no creas que porque son corrientes amato. Estos güeyes de aquí es donde nos quedaban, el otro vez nos cobraban 700 pesos la noche. Ay, claro, nos quedamos 250 en la noche. Pues está bien, 250. Sí, sí, está bien. Pero ahorita, como está esta temporada, los güeyes están yendo aquí con él. No, es que está yendo. Está yendo. Miren la feria, miren la feria, ¿eh? Empieza ahí. Sigue a la esquina. Y ahí termina. Aquí con el curio. ¿Sí se acuerdan de mi compañera Adriana? Porque tú te burlas en la... Dice... Esa es la natalita. Miren, dice, muñeca, muñeca, muñeca. A ver si ahorita, a ver si ahorita el chico... 200 pero por tres horas. Y luego el chico no dijo, ¿a te cobran 200? No, sí. No, y sí le... Sí dijo 200, pero no. No, 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 no. No dijo 400. ¿Sabes dónde? ¿Dónde está la ventana? Bueno, vale. Sí, pero yo iba a hacer una ventana. Se llama Hotel Los Girasoles. Ahí hasta... Cucaracha se encuentra... ¿Dónde está un portón grandote? Entras y está un patio grandote. Y entras de este lado los cuartos, de este lado los cuartos. Gracias Dios. ¿Qué onda? Es que le gusta la cucaracha. ¡Ah, chingada! ¿Este camino? Solita. Solita. Pero pues es que... ¿Cómo se te sienta? ¿Este día que no se nos saca? Mira, o si no... Que se vea el cuarto... Vete al cuarto con nosotros, te quedas. Sí, ¿cómo se vea? Ahorita, ¿ahorita dónde va a ganar? Ahorita está todo reservado por eso. Mira, ahorita podemos hablar con la noche. El patio es el que le habla, el Beto. Es el que le habla a la ciudad. Y le preguntamos si tiene otro cuarto. Ahí pagamos 250. ¿No te quedas ahí? Mira, le digo que traigo la casita. Será que debemos ahí, pero nomás traigo dos cobijas. O sea, aunque pongo una abajo, como lo riegan, está húmedo. Yo traigo cobijas ahí, traigo pochoneta. O sea, mira, te vas al cuarto. Ahí tenemos un espacio que tienen... ¡Ah, sin problema! ¡Ay, a ver! Siente para allá el saludo, o sea, dice Saucedo. ¿Qué van a pegar? No se escucha, es Silvia Quintero. Hoy entra la gruva venta. Ahorita se prende todo y son las campanas. Es bonito. Esa pina. Sí, sí, sí. ¡Ave, mi gordo! Pero vaya bien, pues. ¿Qué? Consuelo, pues. Que anda muy de novia. ¡Aunos! Sí es cierto. ¿Y, Ian? ¿Sí es cierto? ¿Qué? Lo que dijo esa niña. No es cierto. Tiene que estar... Por allá. Hacia el templo. Ah, sí, Juan Carlos. Cuéntame, saludos. Míri Limón, Juan Álvarez Barrón, Luz Arriaga. Juan Carlos Quina Arriaga. ¡Ah, qué rinito! Más conocidos, por eso es su servicio de agua. La niña, voy a visitar. Hola. Vicente. Nauri Chávez, ¿cómo te va? ¿Cómo te va, Marichis? Pues bien. ¿Cuánto tiempo vas a durar por allá? ¿Toda esta toda la semana que entra, verdad? ¿Eh? ¿Toda la semana que entra? Sí, toda esta semana va a estar buena. Sí, toda la semana que entra. Entonces, desde el jueves hasta el domingo. Hasta el otro domingo. ¿Mañana en ocho acaba? De mañana en ocho. ¿Está bueno, está bueno? ¿Cuándo te va a durar? Ah, pues ya, eso. Alcanta Beltrán, Juan Ramírez González, Borro Laguna Martínez. Mario Seguros de Fondo Buscal de Juan Valentín. Oye, ¿y aquí de dónde es todo este...? Mira, por ejemplo, Juan Ramírez es de San Luis de Colorado. Ah, ya. ¿Es Sonora, no? Sí, San Luis de Colorado. Socorro Laguna no sé dónde sea, Chapin Negrete no sé dónde sea. Carle de Admin y así, pues mucha gente que viene de... O sea, tú estás en un canal. Yo estoy ahorita en mi Facebook personal. Pero tengo un canal en YouTube. ¿Y ahí te subes? Sí, los pasos a YouTube. Por ejemplo, si tienen música, de repente me sale como que reclamaron los derechos. Ya mando que me silencien el pedacito. ¿Y ya? Está bueno. Ian, vámonos. Ah, dice Marisa. Marisa de las Arquillas de Ensenada. Y frase que a mí ya es de León. Ella sí la conozco en persona. Ya le dije a Juan que algún día voy a ir. Diles, pregúntales si hay alguien que me conozca. Ah, no conocen al Curie que ya es famoso. Ya es famoso el Curie. No, pero me encanta Saludos, señor Curi Francis Carpillo Ah, sí, saludos, señor Curi Se llama California Yo soy de Coahuila Coahuila Acuña, Coahuila Mariana Acuña, Coahuila Marianita Acuña, Coahuila, el Siri bien guapo El Siri, el ¿Es como? ¿Quién? El Curi Ahí está mi hija, miren la Dicen ya Ay, no, ahora sí, trabajando con la toa No, 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 no Señor Curi, muy simpático Muy simpático, señor Curi Ah, gracias No, buena onda el Curi, la verdad Mejor esposa Quédate, va a ser bueno Va a ser bueno para ustedes A mí la misma chinga Por lo mismo no ¿Dónde está? Ah, ya lo vi Acá está atrás Se torció, mano No lo jales Me cayó bien el señor Curi Dice Francis ¿Qué? Que le cayó bien Dice, me cayó bien el señor Curi Ah, gracias, amigo ¿Cómo se llama? No, es Francis, amiga Es mujer, auténtica Ah, Francis Ahí está Francis No, buena onda, Francis Me invito a una vez a tu casa No, dice Nadie maneja tu dinero Dice Lorriega ¿Pero por qué? ¿Quién maneja mi dinero por nadie? No, nada más nosotros Nosotros no nos acabamos No, nadie maneja mi dinero Pues a ver qué pasa, ya me voy Mañana es mi cumpleaños Ah, a ver, dígale a la gente Mañana es mi cumpleaños, amigos, eh Cumple cuarenta, ¿cuántos? Cuarenta y tres Ay, ahora Cuarenta y treinta y ocho Saludos, señor Curi Dice, Mari Salazar Diana Vázquez, saludos Y Lucía Valle, también saludos Felicidades Dice, gracias a la mía Qué felicidad Ah, ya, muchas gracias No, aquí vamos a partir pastel ¿Y qué sabe qué? Ahorita, con Gloria Pero yo me tengo que ir Porque tengo que ir a traer unas cosas Ya mañana ya traigo mis cosas Y ya Ya se quedó, ¿qué? Sí Es que fue mucha chinga, güey Sí, ya, ya Bravo, ¿qué? ¿Qué, qué? Qué asco, ¿qué? Qué asco de qué Bravo, ¿qué? Ya sacaría, ¿qué? Saben Te ves cumpleaños, Vicente Mari Salazar Gracias Saludos Sí, yo creo que el templo está todo oscuro ¿Qué? Está todo oscuro el templo Y nada más con los hilos prendidos Que sabe qué se está haciendo ahí Te voy a enseñar Dónde está la iglesia del diablito Ay, ahora Ahí hay una iglesia de un diablito Que está sobrecalzada Ahí Tú entras Y sientes que alguien te empuja Ay, ahora Sí Es el diablo Es el diablito Que no entres Ah, sí Sí, tú vas entrando Y sientes que alguien te empuja Y volteas Y no hay nadie Y sigues caminando Y alguien te está Avienta y avienta, güey ¿Cómo para afuera o qué? Ajá, mira Como que tú vas caminando Y te hacen así Hola, cabrón Sí A mí sí me pasó Hace años cuando era yo más chaval Pero Ahí está aquí sobrecalzada Acá hay un chingo de historias Ahí donde yo vivo Hay una historia Donde está la Fuente de los Muñecos Vivo abajo de la Feria de Puebla Donde fue la batalla De 5 de mayo Ahí es la Feria de Puebla Son las instalaciones ¿Dónde se suscitó la batalla? Sí, ahí es Está de fuerte a fuerte Ahí está lo chingón Ahí son los fuertes Ahí son los fuertes Ay, yo quiero ir allá Los fuertes Pásale, joven Pásale Y le damos la prueba, patrón Ya me voy Voy a trabajar Haz una prueba de barbaco Ya me voy Besito